...cronológicamente nos hace un detalle de los hechos. Buen día a la audiencia, así es. Nosotros justamente el día domingo, en horas de la madrugada, se recepcionó una denuncia penal por la sustracción de un motovehículo. Esto es de un vecino, cierto, de la ciudad, quien dio cuenta que alrededor de la 1.30 aproximadamente, lo que es la madrugada del domingo próximo pasado, dejó estacionada su motocicleta marca Cerro, 125 centímetros cúbicos, en el sector de Calle Dorrego y San Martín. En ese lugar hay un pequeño estacionamiento. Y bueno, ya a la hora 6, cuando volvió, se dio cuenta de que se la habían sustraído. Así que en este marco se están labrando actuaciones judiciales por el hurto del motovehículo. En ese sector hay múltiples cámaras de seguridad, ya sea de los organismos públicos como privadas. ¿Se pudo de alguna manera reconstruir lo que sucedió? En este sentido sí, estamos trabajando con el área de investigaciones, que justamente como mencionaba, están captando las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar. Así que bueno, pronto seguramente vamos a tener algún tipo de novedad con este hecho. ¿La movida del fin de semana, en la madrugada, cómo estuvo? Estuvo mayormente tranquila, digamos, no se registraron grandes incidentes en lo que es la zona céntrica. Comentar, bueno, solamente llamados de vecinos que tuvimos lo que es el viernes a la noche, ya madrugada del sábado, daban cuenta de una banda musical que estuvo hasta alrededor de la 1.30 aproximadamente de la madrugada, con alto volumen musical, digamos, por lo cual se le requirió, digamos, a esta banda que se retirara del lugar, los cuales accedieron de manera pacífica, digamos, y normal. ¿Pero qué le molestaba a los vecinos? ¿El volumen o que tocaba muy feo? Algo similar, digamos, a este hecho se dio, pero bueno, básicamente el volumen era muy alto, por lo cual se le requirió que ya pararan con su actividad musical.